Bueno, les invito a todos los hermanos agricultores de acá del Valle del Mantaro, muy recomendable, los productos de Arbeja Cuantum y la zanahoria 0400 y la zanahoria ABA. La 0400, acá en la zona como hay poco agua, con un riego nomás nace y es buena producción. Bárbara ya está probando ya dos años seguido y está muy buena calidad en el mercado. Bueno, es más resistente para las enfermedades que hay manchas foliares y risotonia, muy tolerante. Yo recomiendo estos buenos productos de calidad y que es beneficioso para todos los hermanos agricultores.